Luis Gabriel, Serias y Amante Yo no sé qué hacer, enamoré de ti en un día Y no sé por qué, hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber, cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Nunca olvidaré que me perdía en tu mirada Y a través de ti logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Yes No te vayas sin saber No te vayas sin saber No te vayas sin saber